Más profundo Cuatro Permites que tu espíritu te lleve a través del tiempo y a través del espacio Eres energía Y para la energía no hay límites, ni de tiempo, ni de espacio Cinco Profundo Ve muy profundo Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien Puede ser alguna situación en la infancia O en tu artes ¿Qué es lo que llegó ahí Ricardo? ¿Es de día o es de noche? ¿Es de noche? ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿Es de día? ¿Es de día? Y dime, ¿ahí eres niño o eres grande? Grande Grande Ajá Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Agua Estoy en agua Estoy en agua Cascada Ahí me siento Ajá Percibe, siente Conéctate con el ambiente, con el entorno Y dime, ¿estás dentro del agua? Dentro Bueno Flotando Estoy flotando Bien Y dime, ¿ahí alcanzas a ver tus manos? Pues sí, cuando toco el agua Cuando toco el agua, bien Y dime, ¿esa agua está tibia o fría? Perfecto Tranquilado Maravilloso, muy bien ¿Te gusta estar ahí? Sí Disfrútalo entonces Ahora revisa el entorno Y cuéntame los detalles que hay ahí Ricardo ¿Qué lugares? No creo conocerlo Me siento en una cascada Y estoy flotando Bien Sobre una pluma Estoy flotando sobre acá Una pluma Bien Siente Y dime si estás solo O hay alguien más ahí contigo Solo Estoy solo Señor ¿Te gusta estar solo ahí? Sí Bien Hazte consciente De esa sensación de soledad Esa que disfrutas tanto Y dime ¿Qué se siente estar ahí solo? Bien Se siente paz Se siente Como si nada me pudiera pasar Solo estoy ahí Se siente paz ¿Te siente seguro ahí? Sí Ahora trae esa información A tu vida actual Trae esa sensación Haz un puente A la vida actual De Ricardo Con todas sus circunstancias Y sus formas Justo ese recurso Necesitamos Para este momento Actual de su vida Trae la presente Y ahora sígueme platicando Alcanzas a ver el entorno ¿Qué lugar es? Si hay rocas Si hay montañas Si hay roca Pero del lado Y es como un bosque Muy interminable Y la luz Cada parte del bosque Y el agua es muy cristalina Y Aliento sopla Y Puedo leer el pasto Eso debe ser un lugar Muy hermoso ¿Cierto? Ahora observa bien Ricardo Verifica ¿Por qué te llevaron ahí? ¿Qué te quieren mostrar? ¿Qué te quieren enseñar Tus maestros? Encuentra la información Ya tenemos el primer dato Busca ¿Qué más te quieren decir? ¿Por qué te llevaron A ese lugar tan hermoso? Verifica Si ahí está tu maestro Para poder hablar con él ¿Quién es mi maestro? Pregunta Tu guía Tu ánimo ¿Quién es? Pídele que se haga presente Que necesitamos de su ayuda No la puedo ver muy bien Pero Siento que es mi abuela Lo siento No lo sé Bien Bien Excelente Ahora ¿Quieres abrazar a la abuelita? Sí Ella me transmite paz Ajá Ella Su piel se siente como el agua Ajá Se siente fresca ¿Fresca? Sí Ahora pregúntale a la abuelita ¿Qué mensaje ¿Qué mensaje trae para ti? Mira qué bonito regalo No lo sé Solo O sea Solo está aquí Solo sé que me hace sentir bien Ajá ¿Cómo le pregunto? Ella se va a comunicar contigo Ricardo Por medio De telepatía O sea De pensamientos Solo escucha Y pregúntale si tiene algún mensaje La abuelita Para ti Y lo que te diga Lo repites en voz alta Para que lo tengas de recuerdo No me está diciendo mucho Ajá ¿Y qué te dice? Solo me ve Ajá ¿Quieres abrazar a la abuela? Lo hago Bien Está él sentado al lado de mí A la orilla del hirio Y su piel se siente como el agua Ajá Bien Pregúntale a la abuelita Si quiere pedir Autorización A la luz De mostrarte Tu rumbo Tu dirección En esta vida actual ¿Y qué está pasando ahí? Cuéntame No me dice nada No sé ¿Hay alguna emoción En ti? Ahí? Ahorita estrés Conecta con ese estrés Ricardo No lo evadas Conecta con él Y ve al fondo Ve al fondo de ese estrés Revisa que lo genera ¿En dónde está? Conecta con él Y tu espíritu te lleva Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo? Cuarto obscuro Es un cuarto obscuro Creo que con poca luz Así se siente Se siente como Como que quiero pegarle las paredes Quiero pegarle las paredes Bien Como que son de metal Son de metal Me siento como Enjaulado Y revisa ¿Por qué estás ahí dentro? ¿Tú entraste solo O alguien te metió? Ahí me encontré Mira O sea, no No siento que nadie Me haya metido ahí Ahora trata de poner ahí Tus sentidos Siente Observa Huele Percibe Todos los detalles Son importantes Dime Ese cuarto obscuro De metal ¿Qué es? Una caja De metal Se siente chiquita Pero no sé Si soy chiquito O tamaño normal Es una caja Y dime ¿Ese metal Está frío O tibio? Oxidado Oxidado Bien Huele a oxidado Un poquito Y tú ¿Estás parado O acostado? Parado Revisa si hay algún Ruido Que puedas identificar Está en silencio ¿Está en silencio? Está en silencio Bien No sé Si veo Pero fue el primer Recuerdo Que me viene La puerta De mi casa De Magallanes La que construyeron Mis papás Es lo primero A través de las barras Es lo que veo Esa luz Que venía De esa puerta Principal Ahora tú Puedes observar Desde arriba Y ver Todo el panorama Completo Flota Y observa Desde arriba Lo primero Que veo Es Te recuerdo De mi papá Peleando Con mi hermano A golpes Y mi mamá Tratando de separarlos Llorando Y mi hermano Yéndose Bien Lo estás haciendo Muy bien Ese recuerdo Siempre lo he tenido presente Pero es el primer Recuerdo Que veo Es el primer Recuerdo Que llega Bien Y dime Cuántos años Tienes ahí No más De doce Más de doce No más No más De doce Bien Voy a contar Del uno Al tres Y permitirás Que papá Se exprese A través De tu mente Y de tu boca A través De tu canal De comunicación ¿Autorizas Que se exprese? Sí Bien Ahora yo cuento Del uno Al tres Y cambias Y cambias Uno Quiero hablar Con don Con papá Quiero hablar Con Ricardo Ricardo Bien Quiero hablar con Ricardo Uno Dos Tres Cambia Don Ricardo ¿Por qué están peleando? ¿Qué sucede ahí? Está haciendo drogas Y ya se dio cuenta Que ahí está Su hijo Creo que no lo vi Sí lo vi No creo que ahí está Ahí está Su hijo Ricardito Y tiene miedo ¿Quiere decirle algo Para que se tranquilice? No le pongo atención Solo Acabo Y Jesús Yo sé Que es una difícil Situación Pero su hijo Estuvo presente Y se angustió Don Ricardo Ahorita es momento De pedir perdón A su hijo Que no tenía nada Que ver En el asunto Le pide perdón Por no haberle Puesto atención Sí Bien Le dijo Que no es su culpa No es su culpa No Pero también le digo Que Las situaciones Que le han tocado Vivir A esa cortedad Lo van a hacer Más fuerte Cuando crezca Aunque no le hayan Tenido que tocar Bien Ahora dejemos El momento Con Ricardito Voy a decirle Ricardito Para no confundirme De Ricardo Ricardito Ya escuchaste A papá Lo perdonas Por no haber Puesto atención En que estabas ahí Por no abrazarte No tomarte en cuenta Sí Bien Perdona papá Entonces Y ahora ¿Quieres dejar ir Ese recuerdo? Sí Ya no hace falta Bien Permite que se vaya Me lo quieres entregar Yo me lo llevo Entréganme ese recuerdo Ponlo ahí en mi mano Ya no hace falta Ya está ahí Ahora siente Ahora siente Percibe Como me estoy llevando Ese recuerdo Lo estamos sacando Lo estamos sacando Nos estamos llevando Ese recuerdo Fuera Y ahora puedes poner Poner algo bonito ahí Unas imágenes Unas fotos Las que más te gustan O puedes poner Una cascada Una puesta de sol ¿Qué estás poniendo ahí Ricardo? Cuando cumpleaños Mi mamá me hizo El mapa del tesoro Maravilloso Muy bien Pon ese recuerdo Bonito ahí Ese sí vale la pena Tenerlo muy presente Y llénate de ese amor De ese amor Que la familia Te ha dado Dentro de sus propias Circunstancias Pero siempre ese amor Y ahora Vámonos a otro momento Justo donde tu mente Interna Te quiera llevar Uno Vámonos a otro momento Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está pasando ahí? Estoy a punto De bajar Las escaleras De la casa Estoy a punto De bajar Las escaleras De la casa Estoy en shorts Y mi camisa Está en la gripe Ajá 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 Bien ¿Y qué está pasando ahí? Cuéntame Mi hermana Tiene una fiesta En el mercado Y tus amigos Están ahí Ajá Y bajo Bajo las escaleras Y un amigo de ella Me pide ayudar Para abrir sus gotas Y le digo que sí Voy a la cocina Y le ayudo a abrir sus gotas Y todos están afuera Y me dice que Si puedo Enseñarle Donde está Mi perro Para dejar a su perro Entonces le llevo Por la lavandería Y dejamos a su perro Y yo sabía Lo que sí Ya sabía Cómo me veía Pero Eso no significa Que tenía el derecho De intentar Tocarme ¿Y él intenta Tocarte ahí? Ajá Bien ¿Y qué pasa? ¿Qué haces? Lo quito Y le digo Que me tengo que ir Y me subo Pero lo que de verdad Quería Era correr hacia afuera Y decirles a todos Lo que había intentado hacer Ajá Ahora detén Esa imagen ahí Congela esa imagen Envuélvete en luz blanca Y crece Hazte gigante Crece Un poco más gigante Un poco más Y ahora ¿Cómo te sientes ahí De gigante A un lado de Esa persona abusadora? Porque así se llama Un abusador Me siento Inmutible Bien Ahora sal Allá en la alberca Sal al jardín Y así de gigante Conierto de luz Avísales a todos Lo que él intentó hacer Ponlo en evidencia Y dime ¿Cómo se siente hacer eso? Bien Bien Lo correcto Lo que debí de haber hecho No esperarme tanto tiempo Bien hecho ¿Te sientes orgulloso De haber hecho eso? Sí Bien Ahora que ya estás A la par ¿Lo perdonas? Perdonar no significa Estar de acuerdo Ricardo Ni significa Que lo olvides Totalmente Significa que nos vamos A deshacer De ese mal recuerdo Que ya no tiene Por que estar ahí Sí Bien Entonces perdona A ese tipo A ese abusador Bien hecho Ahora vamos a otro momento De muy profundo Y vamos a ver Donde se origina El miedo A morir En un accidente En un avión Ser presa De algún Atentado De ahí Permite que tu espíritu Te lleve Y también Que la abuelita Te acompañe Que te guíe Uno Y no necesitas Esforzarte Ni buscar Tu espíritu Lo hace Dos ¿Dónde se origina Ese miedo? Tres Ya estás ahí El primer recuerdo Que me vino a la cabeza Fue cuando Se metieron a robar A casa de mis abuelos ¿Se meten a robar A casa de mis abuelos? Uh-huh Es el primer recuerdo Bien Me acuerdo también De cuando Yo a casa de una amiga Y mi mamá Me estaba llevando Y al lado del puente Vimos como había Camionetas negras Y había un hombre vendado Y le estaban apuntando Todos con armas Y me dijo que jamás Quería llevarme otra vez Para allá Me asusta mucho Y nunca se me ha olvidado No sé quién es esa persona No sé quién es ese señor Pero le están apuntando Con armas Uh-huh Bien Ahora que ya te das cuenta ¿Dónde se origina Ese miedo a morir? ¿Quieres dejarlo pasar? De querer, sí Entonces avísale A tu espíritu Y a tu cerebro Que quieres dejar ir Ese Recuerdo Pídele a la abuelita Que nos ayude también Que baje la intensidad Ya que no te está ayudando En este momento actual Ahora me entregas Ese mal recuerdo ¿Me lo llevo? Uh-huh Bien Entrégame ese mal recuerdo Que siga allí Pero muy pequeño Chiquitito Sin valor Sin importancia Bueno Me estoy llevando Ese mal recuerdo Me estoy llevando Me lo estamos llevando Me lo estamos sacando Fuera Y dime ¿Qué vas a poner ahí? Lo divertido Quiero ir a la casa De mi amiga Uh-huh Con eso Por lo divertido Me lo pasé bien ese día Uh-huh Sí ¿Te lo pasaste bien ahí? Sí No sé qué ha sido de ella Bueno, hace un poco Pero sé que ese día Me lo pasé bien Bien Ahora pones alegría ahí Y esa diversión Y también puedes poner seguridad Tranquilidad Para que puedas viajar Para que puedas viajar A donde sea necesario Con toda la tranquilidad Del mundo Siempre con pensamientos positivos De éxito De triunfo Obsérvate ahí Como una persona De éxito El éxito Que es para ti Como tú lo concibes No como lo concibe La sociedad Y dime ¿Qué detalles ves ahí? Que la gente Escucha mis opiniones Que la gente Interesa lo que pienso De una manera Que define Define Establece Cosas de vanguardia O sea El éxito De la realización Personal De ser feliz Pero Sé que Esa felicidad También llegó Porque Porque estoy ocupado Porque hago cosas Pero también porque Logré tener una pareja Logré Ser independiente Económicamente Logré Logré estar Logré ser Así como Como Una roca Una roca firme Y decidida Bien plantada Y Y Listo Y Sabiendo Que puede haber Cosas malas Pero quiero estar Plantado Y quiero estar Seguro Y quiero estar Caminando hacia adelante Y Bien hecho Y quiero lograr Cosas Ahora escucha a la abuela ¿Qué te va a decir Respecto a eso Que acabas de decir? Se comunica Por medio De pensamientos ¿Por qué me siento Tan pesado? Uh-huh Me siento Súper Pesado Uh-huh Contacta con Esa pesadez No Súper Pesado Así como Si no pudiera Levantar Mis brazos Ni al que quisiera Es lo más probable Ahora yo voy a tomar Una de tus manos Y cuando cuente Del uno al tres Irás todavía Más profundo Más profundo Uno Más pesado Dos Más profundo Tres Profundo Y más profundo Justo a ese momento Donde está la dirección En tu vida Donde están las respuestas Ubícate ahí Donde nace esa confusión Encuéntrala 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 Y dime ¿Ya estás ahí? No lo sé Tengo un recuerdo Pero no sé si tengo algo que ver Uh-huh No lo razones Solamente lo primero Que llegue así Teatro El teatro El teatro Uh-huh Y cuéntame ¿Qué sucede ahí? No sé En el teatro Como que muchas cosas Me vienen a la mente De cuál elegir Uh-huh ¿Y tú estás sentado En el teatro? Estoy sentado Pero en unas butacas Uh-huh En el escenario Estoy en el escenario ¿Y qué pensamientos Llegan ahí, Ricardo? Pensamientos de Quiero estar aquí Quiero Quiero triunfar aquí Uh-huh Me encanta Me encanta cómo se siente El refle... El... ¿Los reflectores? Ajá El reflector Solo uno Bien Ahora ve más profundo Y sobre esa misma línea Permite que tu espíritu te lleve ¿Qué te quieren decir con esa imagen? Busca Y dime qué llevo ahí ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Cuéntame No mucho Solo estoy ahí Uh-huh O sea Como que otros pensamientos Ocupan mi mente Pero Me estoy estresando Ahora es contacto con ese estrés Porque cada vez que vas a buscar respuestas El estrés aparece Contacta con él ¿Por qué me da miedo no encontrar las respuestas Si no sé si las estoy encontrando? Uh-huh Deja tu razonamiento Y contacta solamente con ese estrés ¿Cómo es? Es como si lo observaras Como si lo tocaras ese estrés Y ve a ver a dónde te lleva Vamos al origen Sin razonar Sin razonar Sin organizar pensamientos Solamente Contacta con el estrés y ve ahí ¿Cómo saber cuál es el origen? Tu pensamiento Tu mente Tu mente te lleva Tu espíritu te lleva Tú no necesitas utilizar tu razonamiento Pueden llegar imágenes Recuerdos Sensaciones Justo como lleguen Me platicas Sin organizar Sin organizar Y dime, ¿llegó algo? ¿Un recuerdo? Bueno, un recuerdo, pero no es nada Siento que no tiene nada que ver No lo analice, solamente plática Pues nada, de una vez que estaba haciendo una obra de teatro Y hacía un acto antes de otro acto Y el director me pidió que me remojara el cabello Porque quería que me cambiara el look Pero si no me lo mojaba, se iba a tratar mucho de secar Y no me quería ver así para las próximas canciones Porque yo era el principal No tenía sentido, o sea, porque era una obra de muchos personajes Y pues mi personaje era uno de los principales Y si me lo mojaba, no iba a tener sentido Y después, o sea, no le hice caso Y ya Y después casi llego tarde en mi canción Por estar en mi cama, pero no llegué tarde ¿Llegaste tarde? No Y dime ¿Qué pasó ahí? Canté Te hice la obra Me aplaudieron Me fue muy bien Entonces estuvo bien que les agradeceras No No voy a mentir ahora a ti ¿Estuvo bien? Sí Bien Fue una decisión De personaje Tenía que decidir cuál era el personaje más importante Si el que salía en la fila de atrás O el que salía de principal Excelente Ahora congela esa imagen Eso que me acabas de decir Congélalo ahí Como que pones stop en la película Y trae esa herramienta A la vida actual de Ricardo Y aprende Prioridad al primer personaje Prioridad al primer personaje Eso Y dime En esta vida actual En este momento ¿Quién es el primer personaje? ¿Yo? Por supuesto O O A lo que siento que son mis diferentes personalidades Observa y encuentra la respuesta Ahí está Ahí está Solamente observa Siente Siento que el Ricardo principal Es el Ricardo acongojado Y no quiero decirlo Porque no quiero que sea cierto Odio Sentirme débil Odio No poder controlar mis emociones Lo odio O sea no entiendo Por qué me tengo que sentir así Bien Porque me tienen que importar tanto las cosas Cuando la fruta Se da Ricardo Antes tuvo que morir La vaina Que encerraba A esa pequeña semilla Y una vez que nosotros reconocemos Que el sentir nos hace humanos Es ahí cuando tenemos la oportunidad De mejorar Porque ya conocemos cuál es nuestra dolencia No es tan malo Pero por qué se tiene que prolongar tanto el dolor Esa pregunta vamos a pedirle a tu maestro que te la responda Pide por favor Pide por favor que se haga presente Porque necesitamos esa respuesta Desde lo más profundo de tu corazón Pide su asistencia que yo estoy haciendo lo mismo Y sin utilizar tu razonamiento Conforme llegue la información Repítela Lo primero que veo es a mi papá Ajá Bien ¿Qué tienes que aprender de ese hombre? La superación A veces hago cosas que no quiero Pero las hago Porque es lo que se tiene que hacer Siento que mi papá ha sufrido mucho Porque ha tenido que hacer cosas que a veces no ha querido hacer Pero son sus decisiones O sea no sé Las tiene que hacer No sé Siento que a veces Me impulsa Pero Después no entiendo No entiendo nada Solo lo bueno Toma solo lo bueno El ejemplo que sí quieres tomar Ese Haz lo tuyo Lo que no quieras tomar No Y el aprendizaje es individual Son sus decisiones Él sabe Solo toma lo que necesites de él Por eso escogiste a ese padre Y ahora tráete esa información A la vida actual Al momento actual de Ricardo Y aprende Observa y siente Percibe cómo se va esa confusión Y se aclara en tus ideas Y cada cosa toma su lugar Las ideas se ven como libros Se ponen en su repisa Y se acomodan Y todas se embonan bien Excelente ¿Eso significa que están embonando? Significa que lo estás haciendo muy bien Y dejando la racionalización a un lado Saca de esos libros Solo el principal Unos rojos Con líneas doradas No sé por qué Solo ese Bien Y lee la pasta ¿Qué dice ahí en la portada? Hay alguna idea dorada Lo primero que me viene a la mente son recuerdos Pero no sé si es eso Creo que es eso No tiene sentido Si tiene sentido Deja de analizar Recuerda Deja de analizar ¿Y si lo abro y no encuentro nada? Abrelo Yo te acompaño Estamos juntos Abre A ver qué hay ahí Y dime ¿Qué encontraste? Muchos recuerdos Se lo pasaron rápido ¿Te das cuenta? ¿Esa es la historia? No hay palabras Solo veo como fotos muy rápidamente Como si lojeara y saliera Como que está oscuro todo alrededor Solo ahí está ese libro Y esa repisa Y lojeo y veo muchos recuerdos Pero no sé si debería acordarme de más Solo hay algunos que me pasan por mi mente Bien Lo estás haciendo muy bien Ahora cierra ese libro Y date cuenta Cerrado Que la confusión Venían de todos Esos recuerdos Desacomodados Es como cerrar un libro El pasado Pasado es ¿Y si son buenos recuerdos? Estamos hechos de recuerdos buenos Y no tan buenos Pero es como un libro Donde vamos escribiendo nuestra historia No quiero que el pasado me detenga Entonces cierra ese libro amorosamente Adelázate un poquito Amorosamente porque eso es parte de tu historia Sí Sacúdelo bien Bien acomodadito ahí en esa repisa Y cada vez que necesites un recuerdo Vas ahí Que pueden ser buenos Y también no tan buenos Pero de todo se aprende Ahora ve otro libro Una verde Bien Agarra ese verde Está verde Sí Un poco más chaparrito Ahora Vamos a abrirlo ¿Qué hay ahí? Bien El primer recuerdo que me ven en la mente es Yo agarrando Un libro Que me regaló La mamá de mi papá Que era de Cuentos de asos Y ese libro estaba bien bonito Tenía todas las hojas doradas El borde Y hablaba de príncipes Princesas Estaba bien bonito ese libro Un cuento bonito de la infancia, ¿cierto? Pues había muchos cuentos Bien Ese recuerdo tan bonito Ponlo allí En ese libro verde Ahí está Y ahora saca otro Igual de bonito o más Y dime cuál es El primer recuerdo que me ven en la mente Es cuando justo empezaba a usar Instagram Me regalaron una loción Tiffany Que olía riquísimo Y le tomé una foto Y me acuerdo que la subí Qué feos filtros usaba Pero me acuerdo que Aún cuando no le sabía Ni siquiera lo que hacía Que trataba de acomodarlo Y tomar la mejor foto Y pensaba en la luz Y en los filtros Y qué iba a poner Y ahora estoy aquí ¿Te das cuenta? Entonces Conclusión Los príncipes Solamente están en los cuentos Y tú haces tu propia historia Ese príncipe rebelde Innovador Aventurero Diferente Tú lo haces día con día Día con día lo construyes Con toda esa historia Que hay ahí en esos libros Toda esa experiencia Esos filtros tan feos Y tan malos ¿Ya viste? Y ahora Has hecho un trabajo Mucho mejor ¿Cierto? Y no soy el mejor Pero mejoro cada día Y sé que puedo llegar a más Claro Y por eso también Te has encontrado Buenos amigos Pero no quiero ser rencoroso No quiero Que me consume el rencor De O sea Quiero ser feliz Por otras personas Aunque de cierta forma Me hayan lastimado Porque no quiero enojarme Porque A ellos les dan oportunidades Que yo quería O que no sabía que quería Pero ellos se los dieron Yo sé que yo podría ser Una mejor opción Bien Bien Entonces ¿Me entregas ese Rencor o esa envidia? Pues sí No hace falta Todo es especial Y sí Eso es lo que me motiva A seguir adelante Bien No quiero Por eso no quiero Que sea lo que me motive Que te motive Tu propia historia Crear tu propio Cuento bonito El que tú decidas Ahora entregame A esa envidia Y a ese rencor El nombre no importa El sentimiento sí Entrégame eso Nos lo llevamos Lo estamos sacando Esté consciente Como sale Fuera Y ahora pon ahí Amor Felicidad por el éxito De otros Competitividad Positiva Alegría Compañerismo Y dime ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más debería haber? Detalles Observas Gente Dime si en esa repisa Hay un libro En el que actualmente Estés escribiendo Y guardando recuerdos Pues mi calendario No es el más bonito Y lo cambio cada año Pero mi calendario Es donde escribo Todo lo que hago Excelente Me gusta escribir En mi calendario Me gusta ver mi calendario Y ver Qué cosas que he hecho Me gusta verlo lleno Pero Quiero Llenarlo de Cosas exitosas Pero yo sé que Las cosas exitosas Se construyen A cada paso No puedo esperar No puedo esperar Que cada día Hay un éxito rotundo Y gigante Y gigantesco Porque se construyen Día con día Eso significa Que con todos esos recursos Que estás trayendo Y esa claridad De pensamientos Dejarás de afectarte Porque haya Personas que solamente Vienen a acompañarte Por periodos Cortos de tiempo Es extraño No creo que esté mal Ser sensible No Nunca lo he creído Pero no quiero creer Que tengo una depresión Clínica No puede ser O si sí No sé No sé Es extraño Me da miedo No concretar Ninguna relación De verdad Que sí No sé Es extraño Ve al fondo De esa ansiedad Ricardo Busca Si se debe A alguna cosa De infancia E inclusive A otra vida No necesitas Buscar Ni esforzarte Ni pensar Solo descansa Solo descansa Ahí en medio De esas dos mentes Y permite Que tu mente Inconsciente Traiga Ese recuerdo Esa imagen A ti Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué está sucediendo? El primer La primera imagen Que miro la mente Es de una mujer Ajá Parada Pelo largo Negro Ajá Ojos grandes Ojos grandes No más de 22 Bonita Solo parada Sin zapatos No se ve malnutrida Tierra Solo está ahí Se siente como Neutra Pero Si la ves Pensarías que podría Estar triste Bien Y dime ¿Cómo es su ropa? Como Como de saco de papa Es extraño ¿Cómo de saco de papas? ¿Así como de manta? ¿Cómo de escribir la tela? ¿Cómo de manta? Sí Pues así la veo Bien ¿Y qué nombre te llega ahí? ¿Cómo se llama? Creo que mía Mía Bien Pero no sé Solo me viene un nombre con M Y mía es lo que me suena primero Bien Y en analizarlo Estás haciendo muy bien Y ahora dime ¿Por qué se sentirá triste esa mujer? Creo que hay guerra alrededor Como si hubiera bombas Que están a punto de explotar Y Como que siente que puede morir En cualquier momento Pero no puede hacer nada al respecto Mía ¿Por qué estás ahí? ¿Dónde está tu familia? No sé Estaba en algún lado Y ya no está Solo estoy aquí parada ¿Qué año es ahí, mía? ¿Cuál es tu nacionalidad? Americana Hace mucho 1800 No sé Antes ¿Cuánto? 1800 Creo Ajá ¿Por qué hay guerra? ¿Contra quién luchan? Contra nadie ¿Y por qué las bombas? ¿Por qué estás ahí? Porque aquí vivo Aquí nací Bien Yo solo Quiero Despertarme bien Y tranquila Y Peinar mi cabello Bien ¿Tu cabello es lindo, mía? Sí Es muy bonito Ajá ¿Tienes hijos ahí? No ¿Eres soltera? Sí Pero sé que me gusta alguien Ajá Creo O sea, sé que puede haber alguien Bien Y dime, ¿tu salud es buena? Sí Y mi piel es bonita Ajá Es lista Es morena Bien ¿Hablas el mismo idioma que yo estoy hablando o otro? Sí, hablo tu idioma ¿Me puedes hablar un poco en tu idioma? Yo escucho ¿Te sabes alguna canción de Cuna? ¿Te sabes alguna canción de Cuna? ¿Te sabes alguna canción de Cuna? ¿Me puedes traducir esa canción tan bonita? Amor Amor de guiña Amor de madre Amor ¿Me hablas más fuerte? Princesa del viento Amor de madre Cuna que mece Mi amor adormece Duerme ya Más ¿Esa canción te cantaba mamá? Sí Mía, adelántate un poco más en esa vida Busca un momento importante Que te haya marcado Ve ahí Uno Dos Tres Y dime, ¿qué está pasando ahí, Mía? Estoy en un río Y tengo sed Estoy en un río y tengo sed No Estoy en un río y solo estoy en el río Estoy tocando el agua Bien ¿Se puede ver tu reflejo en el agua? Sí Y puedo tocar el agua Ajá ¿Y cuántos años tienes ahí? Veintitrés Veintitrés años Veintidós, veintitrés ¿Y sigues sola o está tu familia contigo? Estoy sola, pero no me siento sola Ajá Bien ¿Y ahora sí ya te casaste? No ¿Qué más hay ahí que me quieras contar? Hay viento Y puedo caminar de regreso Y toco los árboles Porque eso me gusta hacer Me gusta tocar la corteza de los árboles Me hace sentir Fuerte Y dime, ¿cómo tocas la punta de los árboles? La corteza La corteza Bien ¿Te gusta esa sensación? Sí Me encanta Disfruta esa sensación De tocar la corteza de los árboles Pensé que habías dicho el punto Corteza Bien Disfruta esa sensación tan bonita Y vámonos a otro momento, mía Vea profundo Vea muy profundo Y busca un momento importante Que hubiera marcado tu vida Uno Dos Tres Ya estás ahí ¿Cuándo tuve un hijo? Tuve un hijo Uno Cabaña Me dolió, pero está bien Y estoy rodeada Hay alguien enfrente Alguien al lado ¿Está ahí tu esposo contigo? Ajá ¿Te ama? Yo siento que sí Bien Observa sus ojos, mía Me están viendo Y dime si están presentes en la vida actual de Ricardo ¿O van a estar? Sí, veo amor Veo añoro Veo esa mirada Y creo que me penetra más allá de eso Lo ahorita Ajá Ahora revisa si están presentes en su vida actual No creo Bien Hay amor, pero no creo No son los mismos ojos Bien Mía, dime si van a estar presentes No lo sé Yo quiero pensar que sí Bien Es una mirada que penetra más allá de una vida Excelente Lo estás haciendo muy bien Ahora vámonos a otro momento Uno Adelántate a otro momento Igual de importante o más Dos Tres Ya estás ahí Y dime, ¿qué está sucediendo? Le estoy enseñando a mi hijo En un campo ¿Y qué le enseñas a él? Cómo andar ¿Apenas está caminando? No ¿A qué te refieres con cómo andar? Bicicleta Ah, bien ¿Y cuántos años tienes ahí, Mía? Ay, unos veintisiete Yo creo ¿Ventisiete años? Sí Ajá Pero me sigo viendo casi igual Ajá ¿Y ahí eres feliz? Sí Sigo sintiéndome como me siento en el río Tranquilo Bien Muy bien Observa los ojos de ese pequeño Y dime si están presentes en la vida actual de Ricardo No lo voy a hacer Muy bien Ahora adelántate un poco más en esa vida Ve al momento Bien importante Busca algún momento importante antes de la muerte de tu cuerpo Comida Ajá Me encantaba comer En el piso Familia Bueno, me acuerdo más tanto de la familia Me acuerdo de mí Me acuerdo de que me gustaba agarrar la tortilla Y ponerme el cazo y comer Me acuerdo de pensar en chapulines Pero Nada más agarraba y la ponía en el cazo y comía Y me acuerdo que era Me gustaba estar en el olor de la comida Comer O sea, nutrir ¿Te llega el olor del fogón? Sí Siento huele a cenicita Ajá Es bonito Sí Porque también da calor Ajá Lo que es estar en casa, ¿cierto? Sí No es de cemento Ajá Uno Uno Dos Tres Y dime qué está sucediendo ahí Estoy flotando Estoy flotando En el río En el río Acá arriba Ajá Ya estoy bien Ahí me siento Ahí me siento Dime cómo murió tu cuerpo, Mía Busca Vea ese momento Y dime qué fue lo que pasó Algo me hace pensar en una flecha Pero pudo Una flecha, bien Pero solo recuerdo Una flecha viniendo hacia mí de puta negra Ajá Pero no estoy segura muy bien Percibe tu cuerpo Percibe todo tu cuerpo Y dime en qué parte entró La recuerdo como si hubiera estado Como de espaldas Pero me volteé creo que en el último momento Fue casi Entre el hombro Y mi clavícula Un poquito más abajo Como que ahí siento que fue Eso fue como un duro Como 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 Muy rápida Como Como ¿Alcanzas a ver tu cuerpo ahí? Me acuerdo de mi cabello Me acuerdo Que volteé Mi cabello así Ajá Me acuerdo Que abrí los ojos Y me acuerdo En negro Bien Ahora dime ¿Cómo está tu cuerpo ahí tirado? Visualiza Siente En la tierra Piedras Pero no duelen Del lado ¿De lado? Piernas Semidobladas Ajá Es una posición Muy bien Mira ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Creo que sí ¿Significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? Creo que estoy hacia la luz Ajá No creo estar ahí aún Creo que sigo Estando en paz Pero ahí En el río En la tierra En la tierra Bien El río llega después Creo Bien Verifica si hay algo que te impida ir a la luz ¿Alguna preocupación? ¿Un apego? Mi familia Mi familia Ese fue el primer recuerdo Ajá Bien hecho Lo estás haciendo muy bien Bien Nosotros vamos por las vidas Interpretando diferentes papeles Ajá Hoy en la vida de Ricardo Eres un excelente chico Invencible Incansable Suena como yo Ajá Porque son la misma esencia Es grande Es grande Ajá Camina con los Hombros hacia afuera Recto Ajá Orgulloso De mi pasado Así es Ok Ahora que te das cuenta Que nosotros interpretamos Como en ese teatro Diferentes personajes Diferentes papeles Y que a veces tomamos decisiones Según el personaje Quieres ir a la luz Para que desde allá arriba Puedas ayudarlo En esta vida actual Sí Creo que el río Ya no quiere estar ahí Bien Ahora vea la luz Voy a poner una luz Allá arriba ¿Dónde? Allá arriba está una luz Siéntela Y en esa luz Está mi maestro Jesús Es mi amigo Como tuyo también Y de Ricardo Toma su mano Él te va a llevar Me está cargando Está yendo hacia allá Bien Se siente como si se me erizara la piel Ajá Como si me desprendiera Como si me estuvieran sacando De la tabua Bien De madera Ah Ahí es donde estabas hace rato Ajá En el río Ajá Ahora dime ¿Ya estás en la luz mía? Creo que sí Creo que me gusta tocar las nubes Ajá Bien Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Ricardo? De estas mismas esencias Paz ¿Cómo? Paz Paz Ajá Paz Tienes que ir por la vida con paz No Te traves Avanza ¿Qué? Sientas Solo avanza Avanza Vas a estar bien Solo Sigue caminando Eleva tu pecho Es importante Es importante avanzar Y Extender tus brazos Hacia otras Personas Es importante Usarlos para curar Mía ¿Quieres pedir autorización a la luz Para que escanees el cuerpo de Ricardo? Solamente verificando que no haya ninguna energía que te corresponda Sí, quiero lo mío Bien, entonces retira de Ricardo cualquier impacto energético que hubiera estado ahí Pecho Ajá Ahí hay una cosita brillante Bien Que es mía Bien, retira eso, llévalo contigo Cadera Ingle Talón del pie izquierdo Es mío Bien Y ahora que has retirado eso Que es tuyo que te corresponde Quieres pedir autorización a la luz De poner en el corazón y en la mente de Ricardo Dirección y claridad Sí De querer, quiero Pero él tiene que hacerlo Ajá Él tiene que creerlo Ahora déjame un momento con Ricardo, yo le pregunto Ricardo, ya escuchaste a Mía Sí ¿Quieres? Sí Hácelo saber Sí, quiero Voy a hacer un esfuerzo por ello No sé si lo voy a cumplir todos los días, pero voy a hacer un esfuerzo Un día a la vez Ajá Eso me gusta Bien Mía, yo te quiero preguntar Tenemos el mismo cabello ¿Sabes? Linda Ajá Ondulado Es un cabello hermoso, ¿cierto? Ajá El mío es un poco más grifo Ajá Mira, tú fuiste en esa vida muy feliz, ¿cierto? Sí Sí Creo que pude haber sido un poco más feliz Pero creo que la vida tomó su curso Creo Verifica si esa supuesta depresión que teme Ricardo tener ¿Te corresponde a ti? ¿Te corresponde a ti? Igual un poquito, pero no toda Bien ¿Te quieres llevar el poquito que te corresponde? Sí Tienes parte de mí Bien, llévatela entonces Me la llevo Solo un pedacito Es un pedazo, pero hay algo más Pero eso es mío Bien, retira lo tuyo Y dime, ¿qué es eso que está ahí? Solo es como Veo una bolita negra Bien Es todo Pero está como que ahí Es muy pequeña Pero está ahí Mira, ¿le quieres preguntar qué es? ¿O quién es? Como que Me da miedo un poco No Yo te estoy acompañando No Yo te acompaño Sí, creo que es algo malo Entonces yo le pregunto Tú solamente permite que se exprese Ahora voy a jalar esa bolita negra Hacia tu garganta Para que pueda expresarse Hermano, ¿te puedes expresar? ¿Hace cuánto tiempo que estás con Ricardo? Un rato ¿Y por qué lo acompaña? Porque estoy aquí ¿Y por qué estás ahí? Porque quiero Bueno, eso me queda claro ¿Pero qué te gusta de él? Sin ausencia Es un buen chico ¿No? Sí Hermano, ¿puedo saber tu nombre? No tengo nombre ¿Tú le estás generando Ese depresión? Ese miedo ¿Cómo va con un ojo? Hermano, ¿cómo moriste en tu última vida? Golpes ¿Te golpearon? Sí Ve a ese momento y dime ¿Qué fue lo que sucedió? Golpes Solo estaban golpeando mucho Tenías familia, hermano No No ¿Y tus padres? No sé Creo que sí estaban por ahí Bien ¿Le quieres pedir perdón a Ricardo Por estarle ocasionando Que se acongoje? No No tengo rencor No has perdonado a las personas que te mataron, ¿verdad? No Entiendo por qué lo hicieron O sí Y ahora robé algo Eso no significa que me pudieron matar Bueno, no, no significa que te pudieron matar por haber robado algo ¿Y qué fue lo que robaste? ¿Qué querías? Un parato Lo primero que me vieron a la mente es una televisión Hermano, que no recuerdas tu nombre Si yo te dijera que allá arriba en la luz está lleno de tesoros No sé No quiero No, está bien, ¿te puedes quedar aquí? No Yo no quiero que se quede Déjame hablar con él, Ricardo Tú solamente permite que se exprese Hermano Sufriste mucho cuando te mataron a golpe, ¿cierto? Sí Ahora con el poder de mi intención Yo pongo amor en todo tu corazón, en tu cuerpo Te irte lleno de ese amor Que necesita todo ser, tener Siente mi energía Que por voluntad propia Que por voluntad propia hoy te comparto Puedes llorar Puedes llorar Hermano sin nombre Y dime qué se siente Que te den amor Extraño Extraño Pero bien, ¿cierto? Pues ¿A dónde le quieres pedir perdón a Ricardo por lo que le generaste? Creo que aprendió un poco, ¿no? Sí, aprendí un poco Pero sí Pídele perdón Pídele perdón entonces Perdón por ese dolor en tu pecho Es pequeño pero es pesado Ricardo, ¿me perdonas a este hermano que estaba ahí perdido? Eso sucede cuando se mueren así, se pierden Sí, lo perdono Ahora hermano, ¿te quieres ir a la luz? ¿Ya es tiempo? Yo soy todo lo que queda aquí Bien, excelente Ahora voy a poner una luz allá arriba Retira todas tus energías de este cuerpo Retíralas de otros cuerpos De estas épocas y de otras Y sácalas con mucho cuidado por aquí Vete en paz Que la paz del universo te acompañen siempre Espera Ricardo, envuelve a ese hermano sin nombre en luz blanca Para que se pueda ir con más facilidad ¿Cómo que se está atorando? Me envuelvo en luz y amor Eso es lo que le hacía falta, eso es todo Imagínate morir así por una televisión Qué absurdo Un abrazo Bien, un buen abrazo Sin rencores Bien hecho Bien hecho Ahora Todo ese espacio que ocupaba ese hermano sin nombre Pon cosas bonitas Llénalo con cosas lindas Pues espera Tengo que asegurarme que ya no estoy seguro Para que estemos seguros Para que estemos seguros voy a poner una luz del universo en tu cabeza Para que ilumine todo tu cuerpo Ahora percibes tu cuerpo si está todo blanco, reluciente ¿O hay alguna sombra en él? Sí, creo que hay muy poquito residuo ahí ¿En qué parte está? El Como que abajo de mi pecho O en el principio de mis costillas Bien Ahora voy a jalar esa energía Voy a jalar esa energía para que también se exprese qué es o quién es ¿Te puedes expresar? No, solo estoy aquí ¿O por qué estás ahí acompañando a Ricardo? ¿Qué te gusta de él? Nada Entonces significa que te puedes ir a la luz, ¿cierto? Pues que Bien Creo que me enterraron algo aquí Bueno, no Bien Bien Recoge todas tus energías, hermano Recoge todas tus energías, llévalas contigo Y retirarlas con mucho cuidado del cuerpo de Ricardo Y vete en paz Allá arriba puse una luz Donde está mi maestro Jesús, el teguía Ricardo, ya sabes cómo funciona Envuélvelos en luz blanca De amor, de perdón Creo que él era gracioso Yo creo Seguramente sí Eso sucede Pero creo que ya ¿Ya estás bien ahora, sí? Creo que sí Bien Mejor Excelente Mía, ¿le quieres dar algún mensaje Antes de despedirnos a Ricardo? El De luz Que lo quiero Maravilloso Maravilloso Bien Ricardo, despídete también de mí Y dale las gracias por lo que ha ayudado a él Gracias Fue bueno conocerte La verdad Y sí, me gusta tu pelo Acaríciale el pelo Creo que ya lo he hecho Otra vez a otras personas Ahora vamos a alinear chakras Y equilibrar energías Nos vamos a posicionar en el primer chakra que está aquí ¿Dónde? Balanceamos Llenamos de luz ¿Es rojo? Y cubrimos Es muy probable El otro se siente azul Ajá Balanceamos Llenamos de luz Y cubrimos ¿Como con cera? ¿Cera blanca? ¿Como una capa? Ajá ¿Esto de qué color lo sientes? Azul Bien Cubrimos Llenamos de luz Todo positivo En amor En bienestar ¿Y este de qué color lo sientes? Verde Bien Verde, grande verde Excelente Bien a todo ese espacio Balancea Y cubre con luz blanca Aquí tenemos otro Blanca Bien Balancea Y cubre con luz blanca Y a la altura de los genitales Ricardo Tenemos otro ¿De qué color lo sientes? Bien Ahora que tus chakras están alineados Pon atención en ese que está ahí Y aplica todos tus sentidos En ese chakra Y dime por qué tiene ese color ¿Por qué puede haber una enfermedad? Pero no Es negro con dorado Ahora yo quisiera Para estar seguros Que le pidas a tu maestro Que sea presente Para que nos Para que revise tus chakras Y nos diga qué sucede Ahí Ya está ahí Dile que por favor te escanee Y que revise Tu chakra base El blanco El que esté en los genitales El que viste negro con dorado Ese es el chakra base El kundalini Pídele que por favor revise ese chakra Creo que puede estar bien Pero puede haber algo igual Y que no Pero creo que estoy bien Se siente bien Bien Pídele que lo balancee Y que retire lo que le va a retirar Aquí está Retiro algo ¿Qué retiro, Ricardo? Como Un quiste Como así Como un quiste Una piedrilla Ahora sí Bien No, malo Ahora pídele que él balancee Tus chakras Todos y cada uno Él lo hace mucho mejor que nosotros Ok Están rectos Ahora es más naranja Excelente Maravilloso Ahora pídele a tu maestro Si tiene algún mensaje para ti Antes de despedirnos Y agradecer lo que hizo por ti hoy Contención Me toca el pecho Y lo comprime así como Contención Como fortaleza Fortaleza Bien Ahora dile que ponga en tu pantalla mental El primer paso a seguir En esta nueva vida que hoy empieza para ti En esta segunda etapa Como un empujón Como un deslice Como un empujón Como un empujón Sin mayor esfuerzo Solo permitirte deslizarte Bien Que la misma sinergia te lleve ¿Cierto? Sí Deslízate un poco más Solo siente el piso frío Solo siente el piso frío Como cuando te duele la cabeza y te empieza a dar mucho calor y sientes que podrías poner tu cabeza en un cubo de hielo y lo derretirías Siente ese frío No lo derritas Solo siente ese frío y si tienes que sacar un poco de humo Saca un poco de humo Está bien El hielo no es tan delgado Excelente ¿Le quieres decir algo más antes de despedirnos? Luz Solo luz 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 es lo que te mantiene en una línea Así como un hielito invisible Bien Yo quiero verificar Quiero confirmar Que esa supuesta depresión A la que tenías miedo Que llegara Y ya no está ahí Y si ya no va a estar ahí Pregúntale Depresión Creo que Se siente más un espacio donde gira el aire Que más espacio simplemente circule Como un mayor espacio como si se hubieran forrado las paredes Excelente Muy buen trabajo Gracias Ahora Agradecer a tu maestro Gracias Y vamos a despedirnos Maestro yo también me despido de ti Gracias por las paredes bonitas Me gusta el torquesta por cierto Un momento Ahora pregúntale si quieres traerte el de regreso o prefieres que lo haga yo No creo que aquí estoy bien Creo que Yo ya ¿Entonces él te trae de regreso? Para seguir con tu segunda etapa de vida Llena de positivismo y alegría Creo que él ya está listo Perfecto Maestro lo traes tú de regreso Quiero decir que sí Pero siento que es mejor que lo hagas tú Yo estoy aquí todos modos Aquí en el centro Gracias por estar aquí Ahora Ricardo prepárate porque vamos a regresar Voy a contar del 1 al 5 Y regresarás dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Ok Esa pesadez que tenías en brazos y piernas desaparece Ya no la necesitamos Fuera Fuera todo eso Ya no la necesitamos Esa pesadez se va Y te sientes ligerito, ligerito Como Mía se sentía ahí a un lado del río Como el viento movía su cabello Y se sentía tranquila Y su reflejo en el agua Te sientes muy feliz Renovado Con dirección Siempre en positivo Guardando Todas y cada una de las palabras De las experiencias De los mensajes Que hoy viviste Listo para seguir una segunda etapa de vida Creo que estoy listo para intentarlo Intentarlo Pregúntale a Tomás ¿Qué opina con eso? Creo que puedes intentarlo un poco Bien Solo fluye Ok Como patinando sobre el hilo Deslizando Sobre el hilo Deslizando Bien Buena corrección Deslizando Dos Seguimos regresando Y te sientes ligero, ligero Muy tranquilo Como regresando de la pluma Pero ahora hacia arriba Así es Tres Seguimos regresando Y te empiezas a ser consciente Del lugar Del espacio Y para eso pedimos ayuda De tu mente externa Que tome el control Siempre en positivo Positiva y optimista Siempre Seguimos regresando Cinco ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te truenas? Sí Así me pasa cuando me levanto Sí ¿Cómo te sientes, Ricardo? ¿Sí? Ajá ¿Te imaginabas tú que estigua ser así? No La verdad es que no Al principio como que Como que Al principio Me sentía como que Como que Sentía que había un sentimiento Como de escepticismo Que me frenaba De decir cosas Que yo sentía que eran Ridículas Sentía de que De que no Esto es una tontería Esto es una tontería Y después decía Mejor decía No, mejor solo dilo Aunque es una tontería Aunque no lo voy a entender Porque no estuvo ahí Solo di eso Por eso metías mucho Tu razón Es que no creo que esto Ajá No sé por qué lo estoy pensando Es que no Exacto Y en el momento en que dices Solo dilo Ahí fue cuando solo dije Y fluiste muy bien ¿Cierto? Estuvo muy raro Estuvo muy raro Cuando abrí los ojos No me acordaba Algunas cosas Ajá O sea, sí Pero como que No sé Estuvo extraño Ajá Ahora entonces ¿Ya estás lista ahora Para una segunda etapa En tu vida? Creo que sí Ajá Sí Llena de dirección Deslizándote Sobre el hielo Sobre el hielo Creo que es Creo que Me siento Listo para enfrentar Nuevas cosas En una nueva Etapa de aventura Sí ¿Es esto? Este papel tan maravilloso Que hoy te toca interpretar ¿Qué interesante? Es interesante ¿Quisieras compartir Tu experiencia, Ricardo? Este ¿Te ponemos cuadritos Para que no se te vea la cara? Este ¿O solo la quieres para ti? No Creo que esta vez Es momento de compartirlo Entonces la compartimos Sí ¿Qué consejo le darías tú A los muchachos A los chicos Que estaban O que están ellos Como tú estabas Cuando llegaste Que la vida Es un balance Entre Que ahora Entiendo un poco más O sea Que entiendo mejor Que ahora Empiezo a entender Lo que es Que la vida Es un balance De Holding on And letting go La vida Es un balance De Como de Amarrar Y dejar ir Qué bonito Es lo que acabas de decir Me gusta ¿Qué fecha es hoy? Hoy es Dos De Abril Abril Del 2015 Me ¿Qué?